Y que onda gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal El día de hoy tengo el gusto y el agrado de traerles un videito bastante especial Voy a estar acompañado acá de los compañeros CayoDog y BTSim Que si no los conocen son jugadores profesionales mi gente Acá venimos a jugar con gente que se toma el juego en serio Son dos jugadores que fueron al mundial y seguramente No la quiero mufar Van a ir al mundial este año, no sé si lo van a ganar Pero no sé, yo tengo confío sigamente en los compañeros Son literalmente los mejores de Latinoamérica No hay gente que le pueda ganar a estos muchachos Son una maldita locura Sin mufa, tipo anti mufa Yo creo que podrían llegar a competir, ser finalistas en el mundial este año Así que nada, vamos a estar jugando unas partiditas Tenemos el gusto y el agrado No sé que voy a jugar, me voy a mandar un crocito creo yo en este pampa Que va bastante bien Así que nada gente, antes de la partida quiero pedirles Like, suscripción y activar la campanita Se agradece una banda Y ahora sí, vamos a la partida Ok mi gente, tenemos partidinha Nos salió contra un Gale 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 Tara Gale Tara Gale Tara Vivi Si no estoy equivocado Gale Tara Vivi Partida controlada Partida que se tendría que ganar Estamos con el crocito la verdad Uno de mis brawles favoritos Por eso lo tengo al once La Tara que me está jugando bastante bien ahí con los muros Pero tranquilos La vamos a empezar a toquetear con el veneno Two kicks Vamos a ralentizar Ay pensé que ralentizaba a Tara también Tuve que estar un poquito más rápido Pero bueno Mis compañeros que ya no tienen Es que gente Es imposible perder con estos dos tipos Son literalmente una locura Me gustaría traer el equipo completo de AQM Tipo Me gustaría traer a Mostepi también Que es el tercer jugador de AQM Pero bueno Básicamente Solamente se puede jugar de a tres A Brawl Stars Y no de a cuatro Pero bueno Metimos el golcito Gente Es que es una locura esto Bueno gente Siguiente partida Vamos a estar jugando con una Bea Voy a tratar de cambiar Cañón Pedro en el iPad Voy a tratar de cambiar de Brawler Cada partida Así nos jugamos siempre con los mismos Y no se vuelve repetitivo Nos salió contra un crow Una Tara Y un bullcito Puede ser que un bull Ah un Frank Algo así era Vamos a terminar ralentizando Al Frank Tuki 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 Se muere Se me fue uno de vida NT mi gente Multe ahí para ralentizar No conseguí conectar con nadie Solia mi Bea mi gente Solia Estamos Que lindo Brawler Que lindo Brawler gente No se como hay gente No 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 Che Estos muchachos ¿Van al mundial o voy yo? Me parece que Me parece que voy a Voy a empezar a competir Voy a jugar competitivo Porque me acabo de hacer Me estoy matando a todos Yo muchachos A veces se ponen las pilas Los jugadores que van al mundial Mentira 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 mi gente Si hay algún equipo ahí Que esté buscando jugadores Que me llame Mirá Te doy con Trexion Mi Rey Ya era mucho Ya era mucho Ya estaba pidiendo mucho A ver si metemos el golcito Perfecto Está controlado Ponele Ya sabes Yo tiré ese trickshot Porque sabía que mi Tara Iba a meter el gol ahí O sea No duden de mí Estaba todo absolutamente controlado Vamos a conectar con el Crow Conectamos con el Frag también Ahí hay un Frag no Guarda porque la Tara Me hace un toque de counter Con las sombras Así que si alguien me tira la sombra La verdad que se agradece una onda Two kicks Two kicks Crow Que querés mi Rey Two kicks Lo matas Perfecto mi gente Perfecto ¿Se muere esa Tara o no se muere? Se muere esa Tara o no se muere Vamos un a cero Está Estamos bien Estamos bien Nos reímos un poquito Sin duda gente El mejor emote Es los de risa Los de risa Y los de aplauso Perfecto Se muere el Frank ¿Tara niña te metes? No No va a ser posible Me parece Está caprichosa la pelota Está caprichosa No quiere No quiere No quiere entrar Two kicks No El Rey en 3K A ver Total Es que es Locura mi gente Locura Ok mi gente Tercera partida Vamos a estar jugando con una EVE Vamos a aprovechar Gente Necesito que me Necesito que me nerfee en EVE Le hicieron tremendo nerf a EVE Pero no le nerfaron lo que estaba roto Que es la habilidad estelar Que te hace lanzar bichitos para todos lados Con solamente atar básicos Literalmente Voy a hacer Voy a hacer la tier list Dentro de los mejores brawlers Sé que me la estuvieron pidiendo ahí en los comentarios Pero estoy esperando Estoy esperando que salga Bunny Así también pongo a Bunny Así que cuando salga Bunny Voy a hacer la tier list De los mejores brawlers Pero sin duda EVE uno de los mejores Pero lejos Perfecto Vamos a tirar ahí Al pasa A betesim Two kicks Tiramos ulti ¿Qué quieres te dar? ¿Qué quieres te dar? Está el loco Guarda 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 ¿Se muere? No Bien Somos 2v1 Mirá todos los bichos que lanzan Que locura Que locura de brawlers Miren esta Esta la aprendí en competitivo Two kicks Gente Tengo que jugar yo al mundial Estos tipos Estos tipos No se comparan conmigo Tengo que estar jugando yo al mundial Esto es una cosa de loco Bueno gente No sé Tercera Cuarta pardita No creo que Creo que cuarta Estábamos jugando una tariña Estábamos jugando una tariña Gente Que linda skin Que linda skin de Tara Por Dios Que linda skin de Tara Literalmente una de las mejores No No es porque No digo que sea la mejor skin de Tara Solamente porque Tenga esta skin Nada más Tengo otras también Tengo Tara azul Tara violeta Esas también están buenas Pero esta me parece literalmente una locura Gente Les gustaría que traiga videos Vieron Vieron que cuando Hay competiciones de Brawl Stars Tienen que hacer predicciones Ay pensé que ¿Por qué se fue para atrás el primo? No sé por qué Bueno Cuando hay competiciones de Brawl Stars Dan puntos por predecir Y dan emotes Y esa cosita Así que no sé si les gustaría Que traiga videitos Acerca de eso De mis predicciones Yo estoy un Estoy bastante adentro del competitivo Me gusta bastante Así que nada Si les interesa Videito de eso Seguramente traiga Ya termino Vamos al siguiente Bueno mi gente Vamos a traer la última partidinha Y por qué no Vamos a sacar el main Vamos a sacar el main Vamos a sacar el mortis Acuérdense gente Mortis siempre con sombrero Siempre fino Obviamente a no ser que tengan un skin Yo soy humilde Y bueno Pongo sin skin Pero tengo sombrero Y eso me hace bastante fino Two kicks Me ha terminado muriendo Porque me pegó el genio Y me cortó la curación Pero tranquilos Mi equipo creo que Va a poder aprovechar Que la nita quedó bastante atrás No Bueno tranquilos Tranquilos Tienen un combo bastante bueno Están jugando con Darryl Darryl genio Creo que genio me cortó la cura Algún brawl me cortó la cura Si genio Me parecía Ojo con el oso de nita Ojo con el oso de nita Nos tiramos acá Fiumby 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 Amigos se me quedó No lo puedo creer Está el Darryl En la izquierda En la izquierda En la izquierda ¿Dónde está el Darryl? No aparece el Darryl What the fuck Ok lo mato yo Me robo la kill Me robo la kill Ay casi me la robo Che Qué momento Darryl Cambió de lugar Les juro que estaba Por la izquierda Vamos a cargar el dash largo Y vamos a intentar hacer una jugadita A ver la pelota Si me pasan la pelota Intento un A ver ¿Me ves? ¿Me ves acá? Dame A ver ¿Me apetecime acá? ¿Vas a hacer? No Pero no nos entendimos Mi rey Pero creo que va a ser gol igual A ver Yo quería hacer algún trick Yo de algo más lindo Pero bueno Vamos a meter el gol así nomás Vale ahí Vale ahí Vale ahí A ver Estamos literalmente A un básico de ulti Me parece que voy a agarrar la pelota Me parece que voy a agarrar la pelota Sin miedo al éxito Mi rey Fiumby 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 Ay mira Justo se tiró Me voy Encara a Messi Encara a Messi Encara a Messi Fiumby Fiumby Ay lo rey No lo puedo creer No lo puedo creer Intenté hacer una jugada bonita Y Le rey Básicamente quería pegar en la pared Y que el rebote me de la pelota Pero bueno Se me fue para otro lado No pasa nada Cosa que Cosa que le pasan a los más inmorti Como yo nada más Es normal Fiumby Fiumby Matamos a Anita Perfecto Tama nada de ulti ¿Qué? ¿Querés hacer trickshot? Toma mi rey A ver Hacelo Ay pensé que iba con trickshot Pero nada mi gente Locuras de partidas Nada mi gente Eso sería todo Un gusto tener A los compañeros Cayodog y Betisima Acá en el canal Dejenme ahí en los comentarios Qué equipo de Brawl Stars Obviamente que sea de Latinoamérica Qué equipo les gustaría que traiga Así que nada mi gente Si pueden dejar ese like Suscribirse Y activar la campanita Se agradece una banda Y nada mi gente Nos vemos la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!